Por las rutas del pisco con Johnny Schuller, gracias al auspicio de El Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres Con Wong colabore con el bienestar de más peruanos, Santiago Queirolo Pisco La Botija de Tabernero, Gran Pisco, Finca Rotondo Hola, bienvenidos a Por la Ruta del Pisco Hoy regresamos a las aulas con tres invitados de lujo Nuevas técnicas de cata y maridaje Vamos a conocerlos Y regresamos a las aulas y muéranse de envidia, mi compañera de carpeta Uy, miren, Carolina Macedo Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Johnny? Muy contenta de estar contigo en las aulas otra vez ¿Has visto? Un laboratorio maravilloso, ¿no? Y nuestro profesor, Jorge Llanos Vamos a trabajar un poco con la cata del pisco Todo destilado a tener un brillo importantísimo Y la transparencia En cuanto al olfato Siempre todo destilado lo primero que nos va a ofrecer es el alcor En cuanto a boca Una cata del pisco De manera que creo que podemos comenzar ahora ya la práctica Oye, ya se fue el teacher, Carolina ¿Probamos o no? Probamos Ponemos a prueba nuestras clases Me parece genial Esto es un mosto verde torontel de rotondo Vamos a probar Brillo y transparencia para empezar Y si tú pones normalmente un poco de agua al costado Vamos a ver que el agua es mate Siempre lo digo, ¿no? Como plata extraída de los macizos andinos Diluido en baño María y puesto en copas de cristal Lo que no quieres es agresividad Porque tiene bastante alcohol Lo que buscas es que no te irrite Los terminales olfativos Y que te recuerde aromas como frutos secos Florales Florales Bueno, es muy rico Muy rico No, no es ese alcohol Que sientes que te afecta Sí, claro Que te afecta Pero bueno, poco Pero a cada rato Es riquísimo, es bien suave O sea, siento que inicialmente hay un gustito un poquito más profundo Pero cuando ya lo ha pasado por Pasa por la grata Exacto Muy suave Amable, agradable Ligero Ligero No, para nada Ya sabes que me gusta además Que es como Que te permite pasar por estados distintos Va evolucionando Va cambiando Claro Es variable No es como algo que te tomas Y que inmediatamente sabes lo que viene Sino te permite pasar por Por distintos filtros Sí Uno de los piscos que a mí me fascina Porque es bien, bien, bien particular Permíteme, déjate una copa Gracias Es moscatel Vas a encontrar más herbáceos Y esto vas a encontrar más dulzón Siempre comparativa Sí, el don es distinto Muy distinto ¿Cierto? Prueba es en nariz Huelelo Mucho más expresivo Sí Este es menos expresivo Pero más alejado Bien perfumado Perfumados Un olor de ese alcohol Nos recuerda a un cítrico Pero no es que tiene cítricos adentro Ah, todo está en la mente Todo está acá arriba Sí Alumna Qué rico Y es un poquito más Claro, el otro lo sentí Como te decía Más inicialmente fuerte Pero Acá lo siento un poco más suave inicialmente Y de ahí tengo la sensación mayor Mosto verde quebranta Sí, sí, también Este debería ser Si me permitas tu copa Va a ser El menos Aromático de todos De lo que hemos probado hasta ahora Este me encanta a mí ¿Sabes qué? Un poco de estera mojada La paja Eno Mi compañera de Carpeta Ya es una experta pijera Hoy Ahora lo vamos a un mosto verde Hoy ya estamos en medio O sea, nos han dado para probar Puro mosto verde Nuestra luna Sí, lo siento más perfumado aún Sí Como dices, tiene más Mucho más que los anteriores Sí, claro Algo Un puntito como de verdor De un eucalipto Una menta Metido por ahí Pero entre aromas ¿Lo sientes? Con una mentita Pero mezclado O sea, es con flores de azar Con jazmín Con flores blancas Ahí ese aroma de noche verano De jazmín Una buena clase Nos han dado cuatro piscos extraordinarios Además una compañera de Carpeta Muéranse de envidio ustedes ¿Viste eso? A mí me ha pasado espectacular Y me ha encantado poder conversar contigo Muchísimas gracias Gracias a ti Salud No hay ruta sin cocina Y acá en el IDEVIP No hay cocina sin pisco Agustín Buitrón ¿Cómo estás? Muchas gracias Chef, docente Amigo nuestro Y nos va a preparar Un plato extraordinario Con pisco ¿Qué vas a hacer Agustín? El langostino Salpisco A punto de ají Y guarniciones Vamos a poner Poré de Pallares El poré de camote Aromatizado con picanas Dale, todo tuyo Vamos Me muero de hambre Agregamos Un poco de mantequilla Que vamos a preparar Lo que es Chicha En mantequilla Luego agregamos El poré de camote Ahora Ponemos picanas Rallado Rallado Pecanas Ah, sí Para meterle el dedito Ahí para probar Por supuesto Pecanas Peña Ahí le vas a echar Jugo de naranja Zumo de naranja Zumo de naranja Para que tome el cuerpo Y ahora vamos a comenzar Y ahora vamos a comenzar con Langostino Yumbo Que bonito Grandazo Sal pimienta Blanca Así es Y lo mezclamos Ahí Luego agregamos Dil Que es fina Hierba Eneldo Para aromatizar Exacto Eneldo Que hay en el mercado Sultivo Eneldo Y eneldo Y conseguimos Ok Una vez que ya tenemos listo Comenzamos ahora con Aceite de oliva Aromatizado Ha calentado en una olla Aceite de oliva Le he echado ajos adentro Lo dejo calentar Hervir un rato Lo he enfriado Y ya está Y ya está Ahora la vez que estás Hecho repisco Pum Aleluya Una flampeadita Eso Esa es para dar sabor Nada más Oye bacán el encendedor Ah que buena El encendedor tiene luces peligros Ahora sí lo agregamos Es crema de ají amarillo Crema de ají amarillo Crema de rocoto Crema de rocoto Crema de leche Crema de leche Ahora si no tiene crema de leche Pueden utilizar salsa bechamel O un poco de leche ¿No? Leche Exacto Para dar ese Ya está Ese fácil y sencillo de preparar El plato está listo Ah no tiene que estar Listo Ese es un tupuré de habas Exacto Peruanas Continuamos ahora Con tu puré de camote Así es Con pecanas Chayarín Frito Chayos Hojuelas de papa nativa Camote Con qué facilidad Miren la presentación Tú y yo tenemos que poner un restaurante Creo que sí Creo que vamos a agradecer el programa de televisión Y nos vamos a poner un restaurante ¿Está bien o no? Por supuesto Agustín Buenas en tu plato Muchas gracias Muchas gracias Y lo voy a probar Lo voy a comer Muy bien Gracias Muchas gracias Al volver No se lo pierdan No se lo pierdan Chayos Miren la presentación Chayos de mantra